¿Las cartas modales de Strixhaven son buenas o malas? Las analizamos en este nuevo video de Commander. ¿Te gustan las cartas modales? ¿Crees que pueden matar a tu perro? ¿Tendría que escoger entre una carta modal y chupar un foco? ¿Qué decidiría? ¡Descúbrelo en Mana Vortex! Hola amigos, bienvenidos a The Mana Vortex. Hoy estoy con mis amigos Marcelo y Cabrera. Yo soy Fernando. Ya saben, antes de empezar el video, denle like, suscríbanse, denle a la campanita. Y síganos en nuestras redes sociales. Gracias a ustedes ya estamos más allá de los mil suscriptores. Y bueno, queremos seguir creciendo. El día de hoy tenemos un tema que viene a colación a raíz de la salida de la nueva expansión de Strixhaven. Y es cartas modales. Son estas cartas que tienen dos caras. Y bueno, hoy decidimos hablar de este tema. ¿Por qué? ¿Qué nos hizo decidir hablar de este tema? Pues primero... Es que nos faltan videos. Pensamos que es una muy buena excusa para Wizards of the Coast para crear cartas que les parecen interesantes en diseño. Y pensamos que puede que se vuelvan recurrentes a lo largo de los años, como lo fueron las cartas que se transforman. Que ya salieron dos veces, tres veces a lo largo de todas las expansiones modernas. Y pues esto pues indudablemente va a afectar al formato de Commander, ¿no? Ahorita que ya tenemos tres expansiones de estas cartas, pues también nos dimos a la tarea de decir, bueno, o sea, ¿qué tanto impacto tiene esto en el formato, no? ¿Qué tanto nos gustan a nosotros y el diseño y todo eso? Es un experimento interesante que ha tomado Wizards en las últimas tres expansiones. Creo que están ya de Sendikar, Calhoun y ahora Stixhaven. Y parece que a la gente le ha gustado bastante porque sí es un poco más de opciones en general en tu pool de cartas, en cualquier deck. Y también, o sea, como espacios de diseño y sobre todo cómo impacta el formato que nosotros jugamos, decidimos que vale la pena tener esta discusión en este momento. Y sobre todo porque se relaciona mucho con la nueva expansión, ¿no? O sea, es la primera vez que tenemos estas cartas modales que son Creatura de un lado, Planeswalker del otro, Creatura de un lado, Sorcery del otro lado, ¿no? Entonces, pues como que el molde está creado, pero al mismo tiempo están experimentando con qué se puede hacer y hasta dónde se puede empujar este espacio de diseño. Lo que nos interesa es discutirlas. Si nos gustan, si no nos gustan, cómo las vemos, cómo las entendemos para el formato, son jugables, no son jugables. Eso es lo que nos interesa. Y vamos a empezar por los pros. Entonces, el pro más obvio es que tienen y dan y brindan mucha flexibilidad. En este sentido, yo creo que las que más nos acercan a esta noción son las tierras, porque justamente las que son de un color de un lado y de otro del otro te fixean. Entonces, eso es como lo más básico. Son tierras bastante útiles que en decks de dos y tres colores creo que funcionan bastante bien. Creo que el hecho de que de un lado sean tierras y del otro spells hace que tengas la flexibilidad de tener un buen top deck en el 8 o que tengas una tierra que jugar en el early y que te puedan fixear, ¿no? En este formato que es Commander, pues te dan una flexibilidad de que virtualmente tienes más de 100 cartas, ¿no? O sea, tienes una opción de siempre jugar un spell que te gusta y aparte tienes la opción de jugarlo de una manera diferente, un poco más flexible. Como dices, te dan la opción de escoger entre opciones interesantes estratégicamente y que a veces te funcionan desde el inicio del juego. Como dices en Syndicar, pues afectan muchísimo, por ejemplo, tu Mulligan, lo cual impacta mucho el juego. Les voy a dejar aquí el link de nuestro podcast de Mulligan que se me hizo súper interesante. Y exactamente es eso, que tú tienes la opción de, bueno, tengo dos tierras y aparte tengo una tierra modal, una carta que es un Sorcerer y una cosa modal del otro lado, una tierra. Y pues te da la opción de decir, bueno, puede que me espere a jalar mi tercera tierra para jugar este spell de tres manás o la juego primero y me espero. O como en cuanto a, por ejemplo, el Floraedron que te acelera un maná, pues eso, o me acelera un maná o me espero y la quito como tierra. Entonces, como dices, eso es, pues te da opciones estratégicas interesantes. Creo que diste en el clavo, en el sentido de que el poder jugar varias de estas cartas en un deck, digo, no todas son súper jugables, no metería todas en un deck. Pero el hecho de que puedas bajar considerablemente tu cuenta de tierras hace que, y sin sacrificar slots de cartas, es decir, no estás sacrificando a ningún slot de tierra, sigues teniendo tu tierra dentro, pero tienes la posibilidad de reemplazarlo con otra cosa que puede ser mucho más interesante que una tierra. Entonces, pues aquí tienes que ver qué sacrificas, ¿no? Si versatilidad por velocidad o si te interesa mejorar tu mulligan o si a tu deck le interesan este tipo de hechizos concretamente o si puedes tener un hechizo más de redundancia. Entonces, pues sí, brindan muchas opciones estratégicas, abren bastantes puertas en cuanto a la construcción del mazo y eso para mí es un gran pro. Definitivamente aquí lo que se ve en este tipo de cartas y la gran ventaja que todos hemos visto que se lleva las palmas es la versatilidad del tener dos cartas en una sola. Y muchas veces también otra de las ventajas que vemos es que son como costes escalonados, entonces siempre tienes la opción de jugarla o en un juego medio o un juego largo, o dependiendo del coste que quieras, o bueno, también del hechizo que tienes en el deck. Y esto es algo que siempre se va a aprovechar. Wizard se dio la oportunidad de explorar esto en un diseño a lo largo de tres expansiones, porque teníamos mucho de repente que una cosa interesante, una mecánica, un tipo de criatura, un tipo de carta o algo así, solo con esta nueva modalidad de sacar nada más una o dos expansiones dependiendo de la consistencia narrativa que quieren tener los de Wizards of the Coast, pues causaba que las mecánicas se utilizara nada más una expansión o nada más unas cuantas cartas. Y ahorita pues es interesante que puedan explorar estos diseños, y de hecho es una de las razones por que decimos que lo más seguro es que regresen a estos diseños, es porque tuvieron mucho éxito, o sea, se ve que son cartas interesantes para las personas y que hasta nos dan la oportunidad de crear un podcast completo en cuanto a ellas, porque a pesar de que son unas cuantas nada más, son difíciles de analizar, son difíciles de ver hasta que ya realmente están en el juego. Y pues eso es algo interesante, algo que ayuda muchísimo a todos los formatos, el hecho de que existan estas opciones diferentes de estas cartas, en vez de nada más unas cuantas, y pues se vea parasítico lo que se llama, o sea, como que sea parásito las mecánicas, como lo fue la energía, por ejemplo. También otra cosa que me parece como muy interesante y de un diseño bastante inteligente con respecto de esas cartas, es pensando y analizando, por ejemplo, las míticas de Sendikar, que de un lado son tierra y del otro lado es un spell, en el sentido de que te dan la versatilidad en curva, es decir, si robas un spell de ese costo en tu primera mano es completamente inútil, pero si te obtequeas una tierra en el aid es completamente inconsecuente. Entonces el hecho de que el propio diseño de la carta haga que siempre pueda ser relativamente útil, mejora mucho tu forma de aproximarte al juego, es decir, si la robas en tu primera mano y es una tierra, pues es una tierra, ¿no? Encuentra y girada estás sacrificando un poco de velocidad, pero si la tupequeas, un spell de 5, 6, 7, 8 manas, pues parece que es mucho mejor que una tierra, ¿no? Sobre todo si ya te agotaste tu mano, si estás al topdex y ya estás en el grind de recursos, creo que ahí es un buen punto de decir, el diseño de estas cartas contempla todas las etapas del juego. Sí, además también siento que ahorita que lo dijiste, que es como una herramienta que parcha el error que tuvo Richard Garfield de poner este sistema de maná en el juego, que es interesante y se basa todo el juego en eso, pero han habido sistemas de maná que son mucho más funcionales, por ejemplo en el juego de Duel Masters que ya ni existe, que básicamente es que todas tus cartas son cartas de maná. Entonces, pues te quita esa desventaja de que de repente calas más tierras o calas menos tierras, y pues te saca por completo del juego, ¿no? Y le quita este como factor de no divertirte en el juego simplemente porque, por el azar. Y pues es interesante, ¿no? Como dices, es interesante que sacó un pequeño parcha a esa preocupación que ha existido desde casi siempre en el juego, y que ahora después de 25 años ya se sienta como que está suficientemente desarrollado el diseño para encontrar una manera de darle vuelta, ¿no? O sea, si somos muy honestos, el sistema de maná es un sistema ya viejo, ya medio obsoleto, comparado con el de otros juegos de cartas, ¿no? Entonces el hecho de poder presentar una solución mecánica de diseño lo suficientemente elegante como para parcharlo literalmente, hace que podamos esperar que esta zona mecánica recurrente, ¿no? Bueno, pero esto solo lo vemos en estas cartas modales, que en este caso son las de Sendikar, que son las que utilizaron ese aspecto de las tierras porque son las que tienen estas relaciones a la historia, ¿no? Sendikar, decimos Sendikar, pensamos en tierras. Y es algo interesante también que vemos en Kalkheim, que la mecánica fue dioses y los artículos realizados a los dioses del otro lado. Y en este caso estamos viendo, bueno, ya es un poco más variado, pero vemos criaturas y ahora son hechizos del otro lado, en su mayoría. Y también esto es otra de las ventajas que podemos ver, que también se me ocurrió ahorita, que le da un poco más de espacio de diseño a Wizards para explorar más cartas, porque les ahorra el espacio físicamente en la impresión de cartas. Por ejemplo, si recordamos que... ¿En qué fue? ¿Battlebone? Que venían Will en una carta y Kenrit en otra carta. No, ¿cómo es? En el Facebook era azul y la roja. Ahora se pueden ahorrar una carta y ponerla en una sola, ponerla de los dos lados. Mientras que eso le hubiera ocupado más espacio. Y les permite compactar un poco más las expansiones, considerando que ahorita, bueno, que hace unos años, recortaron esto de los ciclos, bueno, los sets, de ser de bloques de tres expansiones a solo ser ahora uno. Entonces les permite explorar más mecánicas dentro de una sola expansión. Y creo que es una ventaja versátil, no solo para los jugadores, sino también para el equipo de diseño de Wizards. Sí, y ahí nos conduce directamente al siguiente punto, ¿no? O sea, si hay más cartas, bueno, más posibilidades de explorar cartas, pues también te da la opción de tener virtualmente más de 100 cartas o más de 60 cartas o más de las cartas que tenga el formato construido, ¿no? Incluso desde draft yo creo que impactan bastante porque te da mucha más versatilidad. Esto es bueno, pero pues tiene sus bemoles, ¿no? Que vamos a discutir un poco más adelante. Para mí, uno de los grandes contras que tienen en general estas cartas, que creo que es en general, no son todas las cartas modales, pero sí en su gran mayoría, es que estas cartas modales solo tienen un solo lado virtualmente. Porque sí, están impresas en los dos lados, pero casi todos usan un solo lado de esas dos cartas. Bueno, de esa carta modal. Tenemos muchos ejemplos para esto. Por ejemplo, a mí lo que me gusta, Tergrid, casi todos la usan. Bueno, ya se hizo muy popular como fundante, es muy poderosa. El otro lado, jamás he visto que la usen. Tal vez haya alguna ocasión que se pueda usar, pero en general solo es Tergrid como lado de Tergrid. Igual también tenemos EZICA, ¿no? Por ejemplo. Sí, EZICA. ¿Qué es EZICA? Era muy... Ah, hicieron otra vez un comandante de cinco manadas que hace todo y además, pero al final de cuentas, pues solo una de las opciones está jugando, ¿no? Más que nada porque te acelera... Un comandante que te acelera desde la zona de comando, pues siempre es bienvenido. El hecho de que tengas que escoger uno o el otro lado y no tengas la versatilidad de los dos o que se transformen y que puedas aprovechar los dos, pues también hace que tengas que escoger uno y que naturalmente la carta haya sido diseñada con un lado main, digamos, ¿no? Sí, de hecho, a excepción de las cartas de ahorita de Strixhaven, pues la mayoría tienen, como dicen, un lado poderoso. Habría que ver, ya que analicemos mucho más a fondo y podemos jugar con las cartas nuevas de Strixhaven, que, pues, o sea, qué tan dominante es cada uno de los lados, ¿no? Porque aquí el diseño realmente ya se está volviendo, pues, muy complejo, ¿no? Y de hecho esa es una de las cosas que yo veo como uno de los grandes contras de estas mecánicas, es que las cartas se están volviendo tan complejas que son difíciles de recordar. Y, pues, nos pasa, ¿no? Que todos conocemos miles de cartas, ¿no? O sea, vemos la mesa y, pues, los staples de Commander son un montón, pues, ya no nos acordamos de todas, del texto de esas cartas. Pero en cuanto a estas, pues, te tienes que acordar de dos efectos totalmente diferentes y que a veces, pues, hacen sinergia unos con otros y se juegan, pues, dentro de la misma carta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí a Valky, que yo me acuerdo que cuando llega ves la mano de un oponente y les exilas creo que una criatura. Pero la segunda habilidad no estoy totalmente seguro de cómo funciona. Y luego del otro lado es un Planeswalker con cuatro habilidades. Entonces, ahí, pues, se vuelve un poco como, pues, complejo, ¿no? El análisis de la mesa inmediatamente en cuanto a Commander, obviamente, siempre estamos hablando de eso. Bueno, pues, analizar el poder de las cartas inmediatamente, ¿no? Y cuando están en el stack y cómo utilizar tus recursos en contra de ellas. No estás totalmente seguro si les tienes que hacer counter, no estás totalmente seguro si los tienes que matar hasta que ya hacen algo impactante para la mesa. Sí, ahorita, como dices específicamente con Valky, que hizo todo un caos con las reglas, tanto que tuvieron que modificar la regla de cascada de cómo funcionaba, pues, se ejemplifica exactamente lo que estás diciendo. Que estas cartas modales tienen, tienen como, no pensaron tanto en cómo voy a impactar en las reglas que ya tenían porque la verdad es que como, es difícil. Como Magic ya tiene 30 años, tiene muchas mecánicas. Y tal vez no lo vieron en su momento en el diseño porque, no sé. Pero sí ha causado este tipo de problemas con las reglas y se ve mucho en los foros de reglas de, si tengo esta carta que me deja con una carta gratis, ¿puedo jugarla del otro lado, sí o no? Hay casos en los que sí, depende de cómo está escrita la carta, puede que no. Y también este tipo de que tengan criatura legendaria de un lado, que es lo que nos importa en Commander, y del otro lado hacer otra cosa nos lleva a otro problema. Tener hechizos, artefactos o encantamientos como comandantes. ¿Qué opinas, Fer? Yo creo que esta es como la parte que a mí más me interesa hablar con respecto de los contras, que es justo los que siguen nuestro canal saben que a mí me encanta hablar de la estética. Y justamente esto es algo bastante antiestético con respecto del formato. Por dos cosas. La primera es el hecho de que, bueno, ya aceptamos que haya Planeswalkers como comandantes. Bueno, está bien. A la mala, a regañadientes. O sea, bueno. Pero ahora que puedas tener un comandante sorcerio, un comandante encantamiento, o un comandante es un martillo, es como... O sea, no me inscribí a jugar este formato para que mi comandante es un martillo, ¿no? De hecho, entonces... No, o sea, el nombre del formato se llama comandante. Entonces, que sea una persona, una criatura, un ente o lo que sea, ¿no? Pero ya el hecho de que, como dice, sea un sorcery, tu comandante, que te puede bajar tierras de tu mano, si es así como de, bueno, o sea, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son sus órdenes, comandante martillo? Exacto. Exacto, entonces, o sea, estéticamente, temáticamente, es como algo que no encaja, no cuadra. Es decir, o sea, cuadra en cuanto al cúmulo de reglas y cómo se estructura el formato, pero la sensación que transmite el cambiar tanto estéticamente esta parte, creo que sí es problemático. Vamos a ir un poco en contra, ¿no? Sí, 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 definitivamente. O sea, es algo que vamos directo en contra de la base del formato. Y el otro punto que creo que también tiene mucho que ver es que estas cartas te están planteando la posibilidad de exceder por mucho el límite de las 100 cartas permitidas en una baraja, ¿no? O sea, ya hablamos del problema de los partners y cómo, o sea, las implicaciones que tiene. Y las cartas modales no tienen exactamente las mismas implicaciones, pero si lees entre líneas te vas a dar cuenta de que muchas de las cuestiones que se criticaron de la versatilidad y de poder jugar en curva y de tener tanta versatilidad y opciones, hace que se acerque bastante ahí al problema de los partners. Y eso que no hemos visto tanto espacio de diseño copado con respecto de estas cartas. Aquí haciendo referencia exactamente a lo que estás diciendo, tenemos la carta Jatzi, pues usan un acelerador en tu zona de comando. Entonces, pues básicamente tú te aceleras a los 4 manás y luego puede que te aceleras a los 6, 7 manás y la juegas en tu cuarto turno, tu tercer turno. Y después de eso, pues la puedes jugar desde tu zona de comando. A lo mejor, pues sí te va a costar 9 manás, ¿no? Pero pues es un finisher muy interesante que no te está costando ni una sola carta de tu mano. Entonces, como dices, se vuelve un poco peligroso este diseño porque como dices, está bordeando en lo demasiado efectivo y en el hecho de que, pues de lo que siempre hablamos, que es que los comandantes se están volviendo máquinas de value, ¿no? Máquinas de siempre tratar de ojalar más cartas o darle, pues darte un avance considerable en tu... Chulain. Dije como Chulain. Chulain. Como Corvold. Pues sí, o sea, son cartas que se están volviendo pues difíciles de manejar en el formato, ¿no? Y pues como dices, o sea, me pegan en mi viejito, en mi commander viejito que es así como de tener un sorcery y en tu zona de comando se siente extraño, ¿no? Se siente... Tu cabra que dice, esto hubiera sido un dragón gigante. Te cueste 7 manás y no haga nada. Sí, sí, sí. No, de hecho, o sea, me acuerdo. Había una variante hace unos cuantos años que como todas ellas desapareció que es básicamente que tienes un spell como representativo de tu comandante junto a tu commander en tu zona de comando. Era un placeboker, ¿no? Sí, othbreaker. Othbreaker. No, 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 es uno que básicamente tienes a tu comandante y aparte tenías un spell como icónico. Entonces, por ejemplo, si tú tenías a Nicole Bolas, a lo mejor tienes un cruel ultimitum como tu spell icónico de Nicole Bolas. Y estaba interesante el formato, pero lo que se demostró, como es exactamente lo que estamos diciendo, es que tener un spell en tu zona de comando es un error. Es peligroso. Es peligroso. porque te presentan, en unos casos, restricciones, en otros casos, posibilidades de más colores. Como, por ejemplo, perfectamente dijo hace rato Esika, que de un lado es verde, pero el otro lado es el puente multicolor que te da acceso a Penta en tu color, en tu deck. Entonces ya tienes un deck Penta que no necesitas tener a los dos partners para poder juntar eso. En los casos de que restricciones es lo mismo, de que tú quieres meter una carta que te parece muy buena de un lado, digamos que es verde de un lado, pero el otro lado tiene algo que le da identidad verde, bueno, negra o roja, y ya no la puedes utilizar en tu deck verde bonito que querías, o en tu deck verde blanco, o algo que no encaje con esa identidad de color. Estoy hablando como personalmente de eso que hay una carta que se llama Shile, Dean of Radiance, que es un pajarito que tiene flying vigilance. Cuando lo giras y le pones un contador a todas las criaturas que entraron en este turno, pero del otro lado es negra, entonces no la puedo usar en mi mazo de pajaritos. O sea, te da flexibilidad, pero pues también te quita un poco. ¿Todo bien, cabrera? Se me rompe mi corazón de pajarito. Y aquí creo que un contra que me parece que es bastante obvio, pero pues me parece interesante discutirlo, es el hecho de que justamente esta restricción de flexibilidad, es decir, te da flexibilidad por un lado, pero a cambio o a costa de ciertas restricciones, como bien dicen, y de velocidad. Y esto lo digo en el sentido de que estas cartas están sobrecosteadas. Entonces, el hecho de que tengas la posibilidad de tener dos hechizos hace que los dos de los dos dados sean mucho más caros de lo que pagarías normalmente por un efecto de ese tipo. Entonces, lo entiendo, me parece razonable, pero como todas las cosas que hace Wizards, el primer saque de como para probar, siempre el sobrecosteo es exagerado. Ya lo vimos con las cartas, por ejemplo, de Kicker, o lo hemos visto con cartas como de Madness. Siempre cuando se está probando el experimento, siempre los costos son demasiado punitivos. Sí, de hecho, pasó también con los Placewalkers, pasó con varias mecánicas, ¿no? Una vez discutido esto, ¿con qué se quedan? A ver tu cabrera, ¿qué modales sí, modales no? ¿Solo los fines de semana? ¿Solo tierras? ¿Qué te parecen? Pues exactamente solo las tierras, hasta ahorita estoy totalmente convencido, porque me gustaban, me gustaban las de Syndical, todavía me gustan, hay varias que puedo decir que utilizo mucho, en especial Balakut Awakening, creo que se llama, y Balakut Recovery, por ejemplo, me gusta mucho, es una carta que ya le puse a casi todos mis mazos verdes, exactamente, porque ahí dice gratis, pero estas nuevas, y en cuanto a Kalheim y Xtishaven, pues veo que, como dices, tienen tantas excepciones, y caen dentro de un nicho tan pequeño, que no las veo como cartas más que para, pues a lo mejor enfocarlas como un comandante, o para nada más uno o dos de ellas, o sea, no se ven eficientemente, son flexibles, pero solo dentro de su propio nicho, y hay algunas que solo hacen sinergia dentro de sí mismas, ni siquiera con otras cartas, entonces, pues, no sé, o sea, estaba totalmente convencido con Syndical, pero estas ya me hacen dudar, y pues yo creo que podría hablar de ellas cuando analice ya bien Xtishaven, y veamos en las mesas ya qué tal. Entonces, modales, nota del 1 al 10. Yo le doy un 6. 6. Ok. Esta es opinión personal, muy muy personal, no me gustan, no me gustan ni siquiera las tierras, creo que si yo meto un hechizo, es para usar ese hechizo, o sea, si meto un Balakutza Winning, es para usar el lado de, que hace rueda, que es el Balakutza Winning, y tenerlo así como de, ah, pues si no me sale la tierra, pues mejor lo uso como tierra, pues mejor le pongo más tierras a mí, diría que lo armo bien, claramente ahí sería un problema de construcción, y como digo, muchas de estas cartas solo tienen un lado virtual, entonces, en general, no soy fan de estas cartas modales, creo que también que cada vez se ve que es un poco más, va a ser más y más peligroso el diseño que van a usar para, especialmente cuando sean criatura legendaria de Sorcery, por lo que ya mencionamos hace rato, y también hay que recordar que estas cartas están más enfocadas en formatos tradicionales, o sea, estoy, yo sé muy bien que son increíbles para moderno tipo 2, y creo que Legacy, no sé, pero en Commander yo no las veo, bueno, más bien, el diseño no está hecho para Commander, entonces puede que sea peligroso en su diseño futuro, y no me gustan como están ahorita. ¿Calificación final? Yo les ponen a 4, opinión personal. Es comandante Martillo. Eso, ahí sí, eso sí le resta muchos puntos. La idea de las tierras me gusta mucho, porque como ya dijimos, sirve para, para parchar este, este gran defecto que tiene el juego, que es la, el mana como, como recurso. O sea, estoy de acuerdo con Marcelo que es una cuestión de, de construcción de mazo. Sí, o sea, siento que es un buen diseño, un buen espacio de diseño, pero, el problema es ese, ¿no? O sea, pensar hacia dónde se puede dirigir, hacia dónde, este, y qué más pueden experimentar, o sea, por ejemplo, tener comandantes instants, o por ejemplo, tener, no sé, este, un cuadra más riche en tu zona de comando, o algo así que, que siempre quieras hacer, ¿no? O sea, que siempre que llegues a ese mana, estés obligado a hacerlo. O sea, que, 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 que planees toda tu estrategia con, bueno, llego a mi tercer mana y hago cada más riche en mi zona de comando, o no sé, tengo un counter en mi zona de comando, o ese tipo de cosas que, a lo mejor, cambian mucho la, el, 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 creo que eso es lo que para mí supone como, como un problema de, de visualización al futuro. Si solo nos hubiéramos quedado con las tierras, yo les daría un 10. Ya con las posibilidades que están, que estamos explorando, creo que sí son un 7 para mí. O sea, están bien, creo que, se adaptan mucho al espíritu de comander, al espíritu pingoncín de comander, de vamos a hacer cosas raras, vamos a, a probar muchas opciones, vamos a, a ver qué pasa, y eso, se explora mucho la creatividad y la versatilidad, y eso me gusta. Como comentario final, quiero añadir que, creo que, lo, lo que realmente nos da, como miedo, es que Wizards es como un mono con chacos, ¿no? O sea, ya, en esa herramienta, nos da miedo, qué es lo que va a hacer con ella. Porque ya hemos, Es que ya sabemos. Ajá, ya sabemos, ya sabemos que de repente. En algún momento va a ser algo así roto, de un comandante, cueste dos manadas, y del otro lado hace un sorcery que cuesta tres manadas, y haga algo así roto. Sí. Porque es lo que hace. Como dijeron, lo primero está tanteando. ¿Qué pasó? Los primeros Prince Walkers no estaban rotos hasta que llegamos a Jace de Mindsculptor, ¿no? Unos cuantos años después. Entonces, pues ahí es eso. Es como ese sentimiento de ver hacia el futuro, y así como de, ay, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Como discusión, vale la pena tenerse, está, o sea, es interesante ver hacia dónde se dirige, y, pues, si no tienen nada más que agregar, les recordamos, coméntenos, ¿qué opinan ustedes de las cartas modales? ¿Cuál es su favorita? ¿Las están jugando? ¿Las han probado? ¿Cuál es su favorita? pues, cualquier cosa, suscríbanse, denle like, agréguenos en Facebook, en Instagram, síganos en nuestras redes sociales, y, como siempre, aquí en The Mana Vortex, el Commander, nunca termina. Nunca termina. Gracias. Comandante Martillo.